Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Lamentablemente tenemos malas noticias, una tras otra. Y es que yo no sé qué está pasando en Bolivia. No sé lo que está pasando, pero hay algo de lo que sí estoy seguro. Y es que este tipo de noticias se volverá cada vez más frecuente. A medida que el narcotráfico gana terreno, hay más posibilidades en las que se atrevan a más. Hace algunas semanas, acribillaron a sangre fría a tres policías. No tres civiles, no tres implicados con el narcotráfico que se sepa. Tres policías. Y la justicia está actuando de manera tan complaciente, tan servicial, tan lenta. Tan sospechosamente lenta. Y hoy tenemos esta noticia. En el trópico de Cochabamba se encuentran tres cuerpos dentro de una vagoneta. Una vagoneta. Tres cuerpos baleados. Los pobladores de la comunidad de Ayopaya, en el trópico de Cochabamba, encontraron un vehículo abandonado a cinco kilómetros del pueblo, en cuyo interior había tres cuerpos baleados. Además, la vagoneta había sido rociada con combustible que probablemente fue utilizado con intenciones de quemar la vagoneta con los cuerpos adentro. El hallazgo se registró a las tres de la madrugada del jueves 30 de junio en el sector del sindicato de Villa Victoria, donde el corregidor del sindicato Ayopaya dio cuenta de la presencia de los cuerpos sin vidas, motivo por el que los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Ibirganzama se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones, según el reporte de Radio Televisión Carrasco. Y pongo una pausa acá. Si se dieron cuenta lo rápido que actuaron, la FELCC, para ir de un lugar a otro. Y no puedo evitar pensar el por qué no actuaron así de rápido, por qué no se actuó con esa agilidad, en el caso de las Londras. Eso es algo que voy a tener presente siempre. Se tardaron tres días allá. Aquí no tardaron casi nada. Curioso. Pero en fin. Todos los individuos estaban con impactos de bala. Dos cuerpos en la parte de atrás, en el maletero. Uno en el asiento trasero. Todos muertos. Vamos a escuchar esta noticia que llegó a los medios de comunicación. Porque hallaron cadáveres de tres hombres asesinados en el trópico de Cochabamba. Después de lo que ha sucedido en Porongo, con tres efectivos policiales muertos, ahora en el Chapale de Cochabamba, en el trópico, tres cadáveres de tres hombres asesinados con impacto de bala. Hay impactos de bala en un auto, que ustedes los va a ver ese blanco. Del otro lado hay una fotografía. Del otro lado de la puerta, del lado del conductor, se va a poder evidenciar. Ahí, por favor, hay dos impactos de bala en el lugar. Así es. Estaban en el interior del vehículo estos hombres en la localidad de Ibirgarzama, del trópico. Carlos Mercado nos tiene ampliado este informe en las últimas horas. Y ahí esa fotografía que usted puede ver en el streaming en arroba Radio Fides, Radio Fides de Bolivia, y en John Arandia, periodista, en el Face, está claro difuminada porque está un cadáver encima del otro. Ahí es una foto muy, muy fuerte, muy dedicada. Estoy contigo, Carlos. ¿Qué ha pasado en Ibirgarzama? Contanos, por favor. Gracias, John. Buen día. Han sido estos cuerpos encontrados por los pobladores de la zona, en la región de Ibirgarzama, en la central de Villa Victoria, en la central de Nueva Esperanza. Hay un reporte que se ha brindado por parte del director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Ronald Tapia, el coronel Ronald Tapia, que ha señalado que estos tres cuerpos fueron enviados a la morgue para la autopsia médico legal y que en el reporte se señala que uno de ellos tiene un corte en el cuello y los otros tienen impactos de bala. Las víctimas son correspondientes al señor Carlos Alfredo, de 33 años, Darwin Fabián, de 27 años, y Alex Al, en las iniciales, de 31 años. Estamos hablando de personas jóvenes de 31, 27 y 33 años de edad. Por ahora, hay sospechas que tengan que ver con el tema del narcotráfico, aunque esto no se ha confirmado de manera oficial por parte de la policía. Lo cierto es que estos tres cadáveres que han sido encontrados en el vehículo que usted mencionaba y que lo está observando a través de las fotografías, estaban también embalsamados, así se lo ha señalado. El corregidor de la zona ha sido quien ha llamado a la policía para que se pueda dar relación de este hecho. A raíz de este suceso, que por ahora no se conoce con exactitud qué es lo que pudo haber sucedido, se habla de ajuste de cuentas, se habla de relación con el tema del narcotráfico, que podría ser en relación a lo que viene de la región del Chapare. Estas investigaciones prosiguen por ahora, aunque ya dan conjeturas. Hay asambleístas departamentales de oposición que han señalado que tiene que estar relacionadas con el narcotráfico y que en la región del Chapare no hay presencia del Estado como uno quisiera que exista. Hay efectivos policiales, también guarniciones militares, pero las mismas no cumplen las sanciones como deberían de cumplirse. Desde el MAS se han pronunciado también desde la región del Chapare y han descartado que esto se tenga que ver con el tema del narcotráfico. Las investigaciones nos dirán más ampliadas qué es lo que pudo haber pasado con estas tres personas, pero reiteramos, este hecho ocurrió el día de ayer a las 2 a 3 de la mañana en Villa Victoria. Bien, voy a poner una pausa aquí. Señores, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y es que el MAS parece ser que ya es una especie de sindicato de investigadores privados. ¿Por qué? Porque esto pasó allá en el Chapare, tierra de nadie, donde la policía y los militares no actúan como deberían porque le tienen que pedir permiso a los cocaleros, que son dueños de allá, son dueños de eso, del Chapare, son dueños de la gente, de los humildes, y no me quiero ni imaginar todas las situaciones amorales que ocurren porque evidentemente la justicia allá es peor incluso que en los otros departamentos y las ciudades. Pero los masistas ya saben que esto no es por el narcotráfico, no, 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 no. Muertos a bala, rociados con combustible, listos para ser liquidados, como en México. Bueno, liquidados no, incinerados. Pero no, ahí no, no tiene nada que ver con el narcotráfico porque el MAS ya ha hecho su proceso de investigación en menos de 12 horas. ¿Se dan cuenta? Y a mí me parece, a mí me parece que yo haría bien en creer lo contrario que cualquier cosa de lo que dice el MAS o que provenga del MAS. No vamos a hacer golpe de estado, dijo Evo Morales en su momento, hizo golpe de estado dos veces. Vamos a respetar el voto popular en el referéndum del 21-F. Eso dijo Evo Morales. Mentira, no lo respetó. Me voy a ir a mi chaco y no me voy a postular, dijo antes de que lleguen las elecciones. Mentira. Forzó una reelección con jueces y fiscales corruptos, con una constituyente corrupta, todos corruptos. Yo hago bien en creer todo lo contrario a lo que me dice el MAS y PSP. Y creo que acierto. Por lo tanto, cuando el MAS me dice no, esto no tiene nada que ver con el narcotráfico, voy a creer lo contrario y voy a acertar porque así lo demuestra la tendencia. Así lo muestran los datos. Y yo creo que sí. Yo creo que esto tiene que ver con eso. Uno de los tres victimados en Iberganzama tenía 11 procesos penales y estaba siendo buscado por la FELCC. Uno de ellos. Carlos Alfredo Callao. Tenía antecedentes, estaba en caridad de prófugo, se lo implicaba en varios delitos, pero voy a manejar una lógica que puede ser forzada acá. Pedro Montenegro se lo enjuició, se lo denunció por cualquier cosa menos por narcotráfico. Pero en el extranjero tiene antecedentes por narcotráfico. Pero en Bolivia no. El país de las maravillas, Bolivia, no tiene antecedentes por narcotráfico. Y se lo sentenció por cualquier cosa menos por narcotráfico. El señor Nayar. Lo mismo. En Bolivia no tiene antecedentes. Misal Nayar. Se le está denunciando por cualquier cosa menos por narcotráfico. Bien. Este personaje que... El señor Carlos Alfredo, 33 años, tenía antecedentes penales. Estaba prófugo. Y yo les aseguro que no tiene ninguna denuncia por narcotráfico. Como Pedro Montenegro, como Misal Nayar, como el exgeneral narcotraficante boliviano, por allá por el 2006, me parece. Que era amiguito de... O compañero de Evo Morales. Y muy seguramente ese general tampoco tenía antecedentes de nada hasta que salió del país. Allá afuera sí tenía. Curioso. Así que creo yo que en esta lógica que yo manejo personalmente, acierto si digo que esto no solo tiene que ver con el narcotráfico, sino que también tiene que ver con todo lo que ocurre dentro del chapare. Lamentablemente hay algo un poco triste. Desconozco por qué este joven acribillado luego de graduarse, uno de ellos, tenía ese tipo de amistad con todos los otros personajes. Darwin, Fabián Antelo, que fue asesinado junto a Heriberto, junto a Carlos. Desconozco si recién empezaba su amistad, pero lamentablemente falleció 11 días después de graduarse. Ah, los malos pasos tal vez, o una simple y llana mala suerte. Estar en el lugar equivocado. ¿Qué está pasando en Bolivia? Está pasando que el narcotráfico avanza, avanza a pasos agigantados y con una justicia permisiva y una policía cómplice y unas autoridades mediocres seguirán avanzando. ¿Hasta qué punto? Bueno, en Colombia el grupo terrorista las FARC hizo un acuerdo con el gobierno. ¿Será ese el punto al que quieren llegar aquí en Bolivia? ¿Que tengan tanto poder como para pactar con un futuro gobierno para que les perdonen los delitos cometidos? tal vez ¿Qué opinan ustedes? Por favor déjenme su opinión su comentario muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla por favor suscríbanse dejen su opinión compartan el video y nos vemos en otra oportunidad